Solo me queda por decir Escuchas la mezcla Escuchas la mezcla De DJ Anthony Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta De tus lágrimas Ahora que duerme todo entre los dos Que nunca tuje, no soy yo que solo salpinar Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta De tus lágrimas Tanto mirarte que no pude verte Y me olvidé de tus cadenas Y mi propia muerte Soñaste con tener la libertad Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Me lo dijo Tu rica nada más ¡Ela! Y aún No andarás descalza por mis sueños Y asomarás por donde asome el blanco sol de enero Sin por casualidad de olvidarte Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Será de ti Será lo nuestro Ahora Que duerme todo entre los dos Que nunca tuje, no soy yo que solo salpinar Para que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que yo que escribí Lo hice con tinta De tus lágrimas Música Música Dime Tanto mirarte que no pude verte Y me olvidaré tus cadenas y mi propia muerte Soñaste con beber la libertad Pero me queda por decir que todo aquello que escribí Llena de ti, llena de ti, llena de lo nuestro Ahora, que duerme todo entre los dos Que lo gato, que lo coño, que solos al final Ahora que estamos libres cada cual Pero me queda por decir que todo aquello que escribí Lo hice con tinta en tus lágrimas ¡Semanita! ¡Vive! ¡Viva! La Máximo Producción ¡Viva! ¡Viva! Noche de luna ayer La Máximo Producción ¡Viva! 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 Ni tú ni yo, les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor puede llevarnos al infierno Ni tú ni yo, ni tú ni yo Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que a ninguna parte llegaremos, pues vivimos en pecado ¿Qué le voy a hacer si al conocer nos nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo, les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Y a ninguna parte llegaremos, que yo estoy obsesionado Pero sé que tú también me quieres porque ya lo has demostrado Ni tú ni yo, ni tú ni yo, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo, nos dejaremos ofendernos Ni tú ni yo, nos dejaremos ofendernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al invierno Ni tú, 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 ni yo Desde que haremos ofendernos Ni tú, ni yo Somos culpables de querernos Ni tú, ni yo Podemos ya vivir sin darnos Aunque este amor pueda llevarnos al invierno ¡Dale! Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo ¡Ay, ay, ay! Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Y se acabó ¡Vámonos! 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 Y me pregunto cuál es la magia que ella es tu voz Y me pregunto qué será, qué será, qué será lo que me has hecho Que sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será, qué será, qué será Que mi salga y de tus ojos que no logra vencindar Tu pelo, será tu pelo, será tu risa Será tu risa, será tu cuerpo, será tu cuerpo Tus caricias o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu risa Será tu cuerpo, será tu cuerpo o tus caricias Yo me pregunto si hay hechizo o es amor Te pregunto cuál es la magia que ella es tu voz Y me pregunto qué será, qué será, qué será Que será lo que me has hecho, que sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será, qué será, qué será, qué será Que el misterio hay en tus ojos que no logra vencindar Será tu pelo, será tu pelo Será tu risa, será tu risa Será tu cuerpo, será tu cuerpo O tus caricias, será tu pelo Será tu pelo, será tu risa Será tu risa, será tu cuerpo O tus caricias O tus caricias, será tu pelo, 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 Y me pregunto qué será, qué será, qué será Qué será lo que me has hecho, que sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será, qué será, qué será Ay, qué misterio hay en tus ojos, que no logro descifrar Tu pelo será tu pelo, tu risa, será tu risa Tu pelo será tu cuerpo, tu pelo será tu caricia Tu pelo será tu pelo, tu risa, será tu risa Dame la mano, dame la mano, dame la mano Tantas cosas lindas, merezco yo de ti Tener de mis brazos para ser feliz Un día ayer, ahí ayer, ahí ayer, ahí ayer, ahí ayer Tantas cosas lindas, merezco yo de ti Tener de mis brazos para ser feliz Un día ayer, ahí ayer, ahí ayer, ayer ayer, ahí ayer, ahí ayer, ahí ayer, así Así, te amaré, todo me derriba Así, te amaré, todo me derriba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así Te amaré, todo de terriba Te amaré, todo de terriba Fuiste para mí un misterio Nunca me tomaste en serio Y aunque yo seguí tu juego Tú eras ciego Tú buscabas aventuras No querías ataduras Te marchaste ahora fuerte Muy segura Que es lo que habrás pensado Que es lo que te has creído Te has equivocado Yo no pienso volver con un tígado Porque te habrás topado Que es lo que te has creído No volveré a tu lado Tú ya no puedes jugar con un tígado Tú sabes que te amaba Pero nada te importaba Cuando menos lo esperaba Te alejaba Nunca fuiste tan querida Ya le estás atrependida Yo lo siento por razón Así es la vida Lo que habrás pensado Que es lo que te has creído Te has equivocado Yo no pienso volver contigo Yo no pienso volver contigo Porque me habrás topado Que es lo que te has creído No volveré a tu lado Ya no puedes jugar Con un tígado Con un tígado Que es lo que te has pensado Que es lo que te has creído Que es lo que te has equivocado Yo no pienso volver contigo Yo no pienso volver contigo Porque me habrás topado Con un tígado Porque es lo que te has creído Porque es lo que te has creído No volveré a tu lado Ya no puedes jugar Con un tígado Que es lo que te has creído Que es lo que te has creído Que es lo que te has creído No volveré a tu lado Que es lo que te has creído Que es lo que te has creído Dime Que es lo que te has creído Que es lo que te has creído Yo no pienso volver contigo Porque me habrás topado Que es lo que te has creído No volveré a tu lado Tú ya no puedes jugar Conmigo que te has reído Que es lo que te has reído Que es lo que te has reído Se acabó Anoche hablamos del amor DJ Anthony Y nos hizo llorar Y nos hizo llorar Y amanecimos Con los ojos hinchados Vengo enamorado Más enamorado Que cuando hacemos el amor Y callar Lo máximo Producción Anoche hablamos del amor De las cosas que tú De las cosas que yo De tantas cosas De finas y rosas Lo discutimos Y aunque sufrimos Así aprendimos Que el peligro El gran amor Con los ojos del amor Tan y con el dolor Nosotros me llamó Discutimos Luego llora Y dijimos Otras cosas Con rencor Como lo aclaramos Y dimos Luego mis besos Nos dimos Luego y sigo El amor Que rico Hablamos Amoche hablamos del amor De las cosas que tú Que tú Que tú De las cosas que yo Tantas cosas Finas y rosas Lo discutimos Y aunque sufrimos Así aprendimos Que el peligro El gran amor Hablamos el amor De peligro Que el dolor Como sospeleamos Nos dimos Luego mora Y dijimos Otras cosas Con rencor Nosotros nos aclaramos Y dimos Luego mis besos Nos dimos Luego hicimos El amor Que rico hablar Vamos Vamos Que el dolor Y nos aclaramos Y nos aclaramos Música Cuando yo hablamos del amor El peligro que el dolor Cuando vos sospechamos Discutimos luego por ahí Dijimos otras cosas Corre con Pasamos la clara Mostratitimos Juego mil besos Sosimos Juego hicimos El amor Que Que rico hablamos Música 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 No se va a faltar Música 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 No se puede, con toda la salatina, uno no se puede ir Ayer me vi y sé que hoy, yo muriendo de ganas Y abajo de la mamora tengo la pula parada De la mamora, pula parada Tengo la pula parada, abajo de la mamora ¡Venga! ¡Y! ¡Oye! 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 Cono Sur Estados Unidos por la costa Europa No a las grafias nacionales Han convocado todos los merengueros Los de antes y los de ahora A compartir con nosotros Este momento en que Esta peste que se llama COVID-19 Amenaza nuestras vidas Que viva la vida La vida llega Se va la vida Como una rueda Gira que gira Distribuyendo la fecundidad La desventura Y la felicidad Inagotable es de su manantial La vida Llega de pronto y entra sin llamar Cuando se va No dice dónde va Es la frontera de eternidad La vida Me gusta el aire De la mañana Cuando me asalta Por la ventana Y me recuerda Cada amanecer Que sigo vivo un poco más que ayer Que tengo todo el mundo Por tener La vida Y que las cosas a mi alrededor Son consecuencia de lo que yo soy Que a cada quien le paga su valor La vida Me crece en la vida Me crece en la vida Cuando suma Tibia y amante Toma mi mano Y ya no tengo miedo De volar Y ligaduras para liberar Por su ternura y su forma de dar La vida Y me resisto entonces a creer Que en estas manos pueda yo tener En una forma breve de mujer De una forma breve de mujer La vida ¡Viven, dale! Esta vida ¿Viva Cesteruela? Llena de grillos Ten tus canicas en los bolsillos Y no las cambio por la libertad Enmascarada de soledad Con que el poder pretende controlar la vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No vale nada si ves por amor La vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No vale nada si desforamos En la vida Perdón, creí que eras tú La dueña de mi luz Pero me equivoqué Fui tan solo un muquete De tus manos, tus besos, tus labios Ayer amante Y ahora somos los extraños Perdón, la culpa no es de ti La culpa no es de mí El destino es así El destino es así La vida muchas veces es así Trata Ayer te tuve Y ahora de ti no tengo nada Explícale las veces que dijiste que me amabas Tu piel contra mi pecho con locuras abrazada Explícale el motivo de las noches y los días Que cura se arrodinca la cara mía que querías Explícale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la dueña de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos dos amantes Mencioné Que los amores cobardes Nunca llegarán al cielo Dile que también me amaste Dime, te dile No me dejes sobre ese aviso Yo tampoco soy culpable Fue la misma bestia dada Que te puso en mi camino Dile que también me amaste Dime, te dile Diles que entender no soy perfecto Solo quiero errores Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Y grita de las noches de pasiones y delirios Y las veces que la dueña de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos dos amantes Prisioneros Que los amores cobardes Nunca, nunca Dile que también me amaste Dime, te dile No me dejes sobre ese aviso Yo tampoco soy culpable Fue la misma bestia dada Que te puso en mi camino Dile que también me amaste Dime, te dile Tienes que entender no soy perfecto Solo quiero errores Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Dile a ese aquel amor Que ayer fuimos luz y sombra Que la carne se entrega Que la carne se entrega Y el alma no se compra acá Dile que también me amaste Dime, te dile No me dejes sobre ese aviso Dime, te dile Dime, te dile Dime, te dile Dime, te dile Música Música Canten conmigo este coro que dice Penas, penas, penas salgan de mi pecho De alegría De alegría me quiero vestir Las penas que salgan de la mar Me despegas a volar al viento Quiero sentirme alegre y feliz Y dice Y dice Alberto Adel Alberto Adel ¿Quién me trajiste? Nada Música Atención para aquí y la costa colombiana Música La noche está bella Hay luna y estrella La ocasión es buena para disfrutar Música En esta semana no aguanto las ganas De inventar mi barra y ponerme a gozar Música Oye Buscar a una chica que me creí por vos Probaré a la vida la felicidad Baila, brinda y salta que el tiempo se pasa Y un fin de semana es para gozar familia Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Y quiero ser libre, alegre y feliz Otra vez Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz Oye, te cambio de pena Por Aguardiente Oye, Villalda Gracia Te cambio de pena Por un poco de paz Hoy me voy de barra Quiero que se salgo Las penas que a mi alma La de todo el mar Quiero una guitarra Con una muchacha Y empezar de nuevo Y ponerme a cantar La, 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 la No hablaré de amor Eso estoy parado Lo regalo por eso Otro día será Hay penas en mi alma Ay, si los dos que salgo Casaré a la vida Otro día será familia Penas, penas salgas de mi pecho Oye, vámonos Oye, vámonos Familia, te cambio de pena Por un abrazo Por un abrazo Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz Venas, penas salgas de mi pecho De alegría me quiero vestir Venas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz Una boya Y no eres una más Estás escuchando la mezcla De DJ Anthony ¡David! ¡No me pongas! ¡El merengue de piña marca en Nueva York! Tú, no serás como las que conocí ayer Tú, eres distinta, no lo puedes ni creer Tú, has terminado con mi búsqueda de amar Tú, la que mis sueños convertiste en realidad No tengas miedo Si fui volcán, si fui domán, si fui viañero Es porque no Quiero mi vida, tierra, todo loco y tengo Te he aprendido a amar Me enseñaste Tú, tú, querrás de mí lo que ninguna pudo ser Tú, tú eres bonita como nunca imaginé tú La preferida de mi vida, la preferida de mi vida No eres una más No eres una más No eres una más ¡Gracias! Ay, ay, ay Eres todo para mí Yo te quiero para mí, bebé Eres todo en mi vivir Solo tú, solo tú, solo cámara Cámara, cámara, cámara Cámara, cámara, cámara Venga que cante mi corazón Te lo digo y te lo imploro Mira mi bonita vida Yo soy el cantante de mi vida La gracia que acabo yo Y ahora voy por Nueva York Porque mi hermano se quita En el verano que me embarga, piña Si que abarga la más Yo te quiero para mí Eres todo en mi vivir Solo tú me haces perdigui Oh 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 Oye Este es la final bárbara de Villa Altagracia Y yo soy la Budevilla Haz un programa Baja Buenas tardes Y también Baja Baja Y Baja Baja So Oye, voy a decirte una cosa Ese no te va a gustar Oye, lo que te voy a decir También no lo creerás, puedo jurar Mira, parece mentira Hasta yo mismo no lo creí Estoy aprendiendo a vivir solo Y ya no depender de mentiras de amor Que yo recibía de ti Así mismo, así mismo Vaya a margarle la vida a su mamá Oye, y quién lo diría Yo que era esclavo de tu amor Ya me estoy liberando Ahora soy mi dueño y mi señor Y gracias a Dios la pesadilla terminó Así mismo No se habla de lo que no existe Mira Después de tanto llorar Ya finalmente aprendí Oye Mírame bien a los ojos Ya no tengo más miedo de ti Mira Las cosas cambiaron Ay, el viento Sopla a mi favor Y estaba pagando Muy, muy caro El precio de tu amor Mas ahora también Voy a darme más valor Mira Mira No hay más tristeza En mi rostro Ya sé sonreír Estoy comenzando a ser feliz Hoy ya tengo paz Hoy ya tengo paz Y de esa amargura que tú me das Y de tanto manosear mi celular Vete y hácelo Vete y hácelo a tu mamá Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota Que te enrata como una cualquiera Yo sé que un día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste a leer de mí En repente Pero te vas a arrepentir La vida en general Te va a arrepentir Te va a arrepentir Tarde o temprano ya verás Te va a arrepentir Lo que te ha tocado Cuando tu piel quedó de sí Te va a arrepentir O al descubrir con la amargura Que tiene ahora Te va a doler Te va a doler ¿Cómo? ¿Cómo me está doliendo ahora? Te va a doler ¿Y qué me ha arrepentido? Pero este amor Lo ha de durarme para siempre Y te lo entiendo de una vez Mejor Mejor mi rezo Te va a doler Te va a doler Te va a doler ¿Cómo? Cómo me está doliendo ahora Me va a doler Y qué me ha arrepentido Pero este amor Lo ha de durarme para siempre Y te lo entiendo de una vez Mejor Y vuelta Negra Un clavo saca otro clavo Pero un negro gozando con él Y Con pariño Con cariño Para Juan Manuel Y con doler Te va a doler Te va a doler Te va a doler Y el día No me llegó a creer Yo jamás la podría tener, ni llegando a pensar Que yo la podría alcanzar, cuando pude abrazarla Había creído y encontrarte Un amor a la medida, una mujer escondida Para acabar con los celos, con ese engaño y las mentiras No se llama la vida, no tiene de sonrisa No se le da con cero, la angustia, la despedida Un amor sin cuarta pisa, sin pausa pero sin prisa Que le devuelva mi alma Si te digas un amor, sin problemas y sin dolor Que le devuelva mi corazón, que debe de ver la vida Ay, 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 un amor, para olvidar todo lo anterior Y el grado de la ilusión, de enamorarme más Cada día Me va sin decirte nada, me va sin tener la cara Buscando un abrazo y dando el gustazo De ser la que mando, estoy decidiendo darte Que habla de ti en todas partes, no puedo olvidarte Maldito querer, no hubiera sido no verte Por eso maldigo me hicerte, no quiero quererte Prefiero vivir en soledad La cima de tanto amor, que he desperdiciado Lágrimas que he derramado Conches llorando Me sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Y con el corazón tanto amor no resistirá Y más y más Y yo que creía en ti Me sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Y con el corazón tanto amor No resistirá ¡Ay! 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 De cuando nos obligaban por allá Por los finales de los ochenta Hacerle buenos arreglos Convocar buenos compositores Hacerle una buena interpretación A nuestro merengue Que no se les olvide jamás A este país, a los dominicanos Que el merengue ha sido La punta de lanza En la promoción de un país Que vive del turismo Mientras yo viva Lo defenderé Allá usted se lo olvida Como dice Venezuela En Villa, canta negro Por ella las puestas de sol Y las madrugadas Por ella los sueños de amor Y las noches amargas Por ella las palabras bellas Y las dulces canciones El llanto, la triste, el abrazo Las caminaciones Por ella cada despertar Cada sentimiento Las flores, la música, la lluvia Y el viento, la luz La luz, el calor, el fuego La tierra y el agua Azules, índices, recuerdos Del cuerpo y en las almas Por ella, la luz, la luz Por ella fue el amor Y el odio, la paz Y el tormento Por ella la ilusión Por ella, la luz, la luz, la luz Y el gozo De vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella Que guía mis patas Por ella no merezco nada Por ella, la luz, la luz Ante los fracasos Por ella miro siempre al sol Desde mi ventana Por ella tengo una ilusión En el fondo de mi alma Por ella me imagino al cielo Con un vaso eterno Por ella me vuelvo a cantar Nunca está sufriendo Aunque esté sufriendo Yo tuve que crecer y madurar, sí Y por el mundo Y trazando el cordero Hasta que comprendí que no he podido ser feliz Buscando en cada rostro de mí Quien se parezca a mí Mamá Mamá Pude saber Aquí en mi ser Que no es mentira cuando dicen que padre solo hay una Y lloro tanto mi amargura pues no tengo la fortuna De oír sus cuentos campesinos bajo el mar Plateado de la luna No encontraré una mujer como tú Que me dé todo sin pedir a cambio nada de mi ser Y que me ayude a soportar tantos pesares en mi piel Porque eres tú La luz eterna que me guía Y madre mía No te preocupes madre mía Le decía mi hija Qué pena tengo Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué dolor Qué manera de sufrir La primera vez que te vas de mí Padre mía Padre mía Déjame llorar Que muy pronto quiero Quiero me expresar Voy a ir Búscame Mi convenio Y una vida digna Digna para ti Con la quiero a morir Oye Venezuela Digo de oro 1987 Ahora le llaman Joel Carregano Y yo que hasta ayer solo pido alcanzar Hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Ella de un solo pido alcanzar todo aquello que ve Ella de un sombro lo vuelve a crear Como si nada Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada rero Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Le levanta una torre desde el cielo hasta aquí Venga sin la sala Así me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Todo se pierde Todo se pierde Que me queda Cada herida Cada ser Todo se pierde Que me queda Y de la vida Del amor también Que me queda Eso Que me queda Que me queda De la vida De grita Donde trae asunto de vida Oíste Ayayay De película Cuyo no va Ayayayay Y de la vida Y de la vida Y de la vida Que me queda Que me queda Cada ser Como si tiene Cada guerra Y de la vida Y de la vida Que me queda 1987 Sí, vamos Vida Y tú que vayas algún día a ver Cuéntame loco Cuéntame loco Dime si lleves un pedo el olor De lo que quise que fuese de la voz Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme que si la ve No pondrás en su piel Lo que puse yo de li Delirio Yo la abrace sin miedo me abraza Y yo me despoce el fuego Que me quemó su brillo Ay, su brillo Que se le ha dado el primer corazón De ella rabia de las bodas de amor De esta flor desnuda De una historia pura Yo que en la noche la vení a escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Diré que cambie de vida Prométeme que si la ve No pondrás en su piel Lo que puse yo de li Delirio Delirio Yo la abrace sin miedo me abrazo Y aún me despoce el fuego Ya me quemó su brillo Ay, su brillo Ay, su brillo Pero hoy me niego a querer que se fue Y tú que viajas algún día a la vez Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella y mucho más Mira, mira Mira, mira Dile que si me va a dejar morir Ojo Oíte Sí 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 Música DJ Anthony Música En total controlado Música 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 Música